El perro de nuestro invitado Pero recién me estaba diciendo No, no, es un error Mi perro se llama Esteban Vichy Fuertes Para los cercanos es Vichy Para los íntimos Tremendo, tremendo ¿Y cómo fue eso? ¿Cuántos años tienes? Tiene casi 14 14 años Bueno, más o menos El Vichy arrancó en el año 97 Así que 6 años menos De la trayectoria Digamos Su primer contacto conmigo Fue en la época de oro Del Vichy Así que era indudable Qué nombre iba a tener ¿Te podemos volver a eso? Porque tiene algunas anécdotas interesantes A ver el teléfono Rojo y negro Bueno, actualmente estás En Plantas del Interior Plantas del Interior, sí Es una obra de teatro Que está en el Teatro Porteño Los Aos a las 22 En Corrientes 1630 Es una comedia Que nos muestra un poco Casi lo que vivimos Muchos de nosotros todos los días Inmersos en una problemática diaria Que nos vuelve locos Y que nos lleva a veces A tratar peor A quienes más amamos A abrir la ventana Cuando tenemos frío A destaparnos Así Todo Hacemos todo al revés Nos cuesta manifestar el afecto Nos cuesta relacionarnos Pero lo intentamos todo el tiempo Aunque mal Y a veces, viste Como cuando uno espía A otros Al que está espiando Le causa Mucha gracia Produce mucho humor Y uno se siente Como emparentado Con eso Vamos a mostrar Algunas imágenes De las actuaciones Justamente Para que tenga Muchos de los televidentes De Paraná De Santa Fe Que nos está viendo Las actuaciones Las participaciones De Javier ¿Qué estamos viendo? A ver Vamos narrando un poco Mientras vamos conociendo Tu trayectoria Tu participación Y ahí vimos Una parte de 23 pares Esto es TV por la justicia Con Pablo Rantes Historias clínicas Una revisión histórica Con Luis Machín Acá volvemos Ahí con María Oneto Que va a aparecer Seguramente También Hay una Esta es una Una tranza de fútbol Casualmente Bueno Esto es Farsantes Con Ahí viene Facundo Que es un Me encantaba Me encantaba La participación Y la química Que tenía Entre Chávez Después Conociendo Algunas Algunas apostillas Pero la verdad Que esa Es una De las De las Tiras Que más Me encantó De lo último De los últimos años La verdad Que muy buena Muy buena Y qué significa Para vos Estar En el centro Del mundo Digamos Ser Actor Santafecino Pero estás En el centro Del mundo El ombligo Del mundo Hoy Dios atiende En Buenos Aires ¿No? Sí De alguna manera Sí El otro día Comentábamos Con unas personas Que me consultaban Acerca Del movimiento Teatral De la ciudad De Buenos Aires Y Buenos Aires Es lejos La ciudad Que más Movida teatral Tiene En el mundo Es objetivamente Comprobable Tiene más de 300 salas De teatro Alternativo No comercial No existe En el mundo Eso ¿Cuál es Digamos La situación Que se genera Me parece Que es atractivo Preguntarle Generalmente A todos los actores Porque las percepciones Incluso son distintas ¿Qué se siente Cada vez Que se sube En escenario Cada vez Que se debuta En una obra Cada vez Que se estrena Algo Esa Esa cuestión Tan cabulera Que suele haber En bambalinas En tu caso ¿Cómo Se ve? ¿Cómo se transmite? Y Por momentos Es muy lindo Porque Sentís una Inseguridad Tremenda Sentís Como que Va a salir Todo mal Que es un desastre Que te olvidás Los textos Que te olvidás Todo Te duele la cabeza Tenés fiebre Te duele la garganta No, pasás bien En un estreno Quieres de mallar No, todo Cada función No caen los estrenos Y después comienza la obra Y está todo perfecto Y fluye Y fluye Y fluye Y sobre todo Cuando se forman Como les debe pasar a ustedes Esos equipos de laburo En donde te sentís cómodo Y sentís que hay una camaradería Que es plena Que es sincera ¿Cuál es A ver ese equipo Ese equipo ideal En química ¿Cuál fue por ejemplo De todos tus Para mí Cuando Hay un Un gran director Que se llama Javier Dolte Que además es un gran autor Y tuvimos la suerte Con unos amigos De estrenar Una obra de él Que se llamó Criminal En la década del 90 Y estuvimos cuatro años Haciendo funciones Los sábados a la medianoche Con Carlos Caspar Marcelo Pozzi Y Dan Abazo Y fue un Una época Preciosa Fue una época Preciosa Fue Eso es como para mí Fue un Un equipo Ideal ¿No? Porque se Circula una energía Muy especial Y muy Intensa Cuando se La receta La receta es Generar personas Que tengan buena Buena vibra O por ahí Porque A ver Uno que la ve Como espectador Como televidente Inclusive Dicen Bueno Este es un Mala Onda Como debe ser El resto De la gente Digamos Convivir Con este Hay muchos Actores Que tienen La fama De Mala Onda Bueno Cuando entra Un Mala Onda Justamente Se adapta Al grupo Todos Empiezan Todos Terminan Generando Cada una La suya En principio Es mucho Más fácil Cuando estamos Hablando De Pantalla Porque El trabajo Es mucho Más fragmentado Entonces La tolerancia Es mucho Más simple Porque Sabés Que va a durar Unos pocos Minutos Y después Ya está Pasás a otra Situación Más difícil Es en el teatro Cuando no sentís Afinidad O No te simpatiza Alguien O como vos decís Tiene mala onda Te tenés que comer El sapo Digamos Como se dice Yo no me lo como No Ah Lo sos de demostrarlo Digamos No tengo feeling Con vos Acá Es profesional Mi relación Hola que tal Como estás Me alegro mucho Bien Trabajemos Está todo bárbaro Genial Y después Me voy a tomar algo A comer con mis amigos Y vos te vas con los tuyos No hay Secreto en eso No Es aceptable ¿Y cuándo Llegó Buenos Aires A tu vida? O cuándo llegaste vos A Buenos Aires En el caso Y yo no sé Si soy santafesino Porteño Para Buenos Aires Soy santafesino Para acá Soy el porteño Viste Te pasa eso Cuando sobre todo Te vas de chico Y tenés amigos Con los que compartiste Parte de tu infancia O adolescencia Viste Volvés después de un año De no estar Y te ven llegar Y te dicen Ah mirá Ahí viene el porteño Viste Vos decís ¿Por qué porteño? Soy tan santafesino Como vos Pero no Y en Buenos Aires Sos el santafesino En realidad Sos el provinciano Para ellos No hay La diferenciación No es Santafesino O es provinciano O porteño Entonces Bueno Pasa por ahí Pasa por ahí Todavía me cuesta Un poco relacionarme Con los porteños A diario ¿Si? Si La verdad que si ¿Pero porque ellos Ponen freno A lo provinciano O porque hay una cuestión? No Porque 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 el ciudadano De una De cosmopolita Tiene una Una energía Y una intensidad Y una ansiedad Continua Que se traduce En los Hasta en los menores Actos Y a veces Es como mucho ¿Entendés? O sea Tardás en arrancar En un semáforo Y ya va De atrás la bocina ¿Viste? Y uno que Chabalero De nuevo Vos decís Pero porteño Todavía me sale Y yo hace Más de 50 años Que vivo acá Que vivo acá Y digo Porteño ¿Entendés? Es así Y Volviendo a esa lógica También de relaciones Que tiene La actuación Y que tiene El mundo artístico Cuando la figura Es el mala onda Cuando Me llevo al mundo Por delante ¿Cómo se avanza? Por ejemplo En una tira diaria Que tenés que convivir Constantemente ¿Cómo se avanza En esas relaciones? Más allá Cabrede Dice que es muy mal Pero acá Julio Chávez ¿Tiene fama Digamos de mala onda? No No tengo demasiado Trato con él He trabajado mucho Con él Pero no tengo Un trato en particular Con él Me simpatiza mucho Facundo Arana Ahí te va a ir marcado No, no Yo no hablo mal De nadie Después cuando se habló Justamente de esa separación De que la tira No continúa Porque decían Bueno, vamos a agregarle Muchísimos más capítulos Y al final Termina En el mejor momento De la tira Termina por Dicen O sea Del mundo de espectáculo Dicen que Los programas de Chimentos Dicen que Por una puja Digamos Entre ellos dos Pero fíjate Que no es así Porque no Son muy profesionales Y trabajan Con muchísimo respeto Más allá De la comodidad Que sientas Al trabajar con otro Bueno Precisamente Uno como actor Tiene que saber Aprovechar Lo que le genera El otro Para volcarlo En lo que está pasando Pero te aclaro algo Farsante Fue pensada Como un unitario Y terminó siendo Casi una tira diaria Por cuestiones De programación Del canal En ese sentido Pasó exactamente La inversa Pero funcionó Funcionó Como De los mejores De los últimos 10 años Sí, sí Funcionó de manera Perfecta Por eso eso demuestra La profesionalidad Sobre todo De ellos Yo Participaba De manera aislada Tuve la suerte De tener bastante Continuidad Pero los que se veían Todos los días Fueron ellos Y por suerte Encontraron La manera De poder convivir Aunque no se Llevaran muy bien Debe haber muchísimos Actores que te están Mirando en este momento De Paraná De Gran Paraná Santa Fe Y dicen A ver ¿Cómo hago yo Para entrar a ese mundo? ¿Cómo hago yo Para entrar a ese mercado Porteño? ¿Qué es lo primero Que tengo que saber? ¿Qué hizo él? Por ejemplo Quizás digamos La etapa hoy De la actuación O sea Del mundo artístico Es distinta De hace Dos o tres décadas Por ejemplo Pero ¿Qué le dirías? O sea Un tip que tiene Que tiene que tener Justamente El actor Que quiere Entrar al mundo De Buenos Aires ¿Y cómo es un periodista Para poder entrar Al mundo de la imagen Y poder Mostrar su trabajo Y mostrar que tiene capacidad? Lo primero que uno Tiene que tener Es una confianza En uno mismo Inquebrantable Yo confío plenamente En mi capacidad Para ejercer El rol de actor Eso es lo primero Que tengo que tener Que nada Ningún obstáculo Te va A vencer Ningún obstáculo Va a impedir Que vos consigas Que tus sueños Se transformen En algo que es real O sea Eso es lo primero Y lo que no puede Faltar Nunca A pesar de Todas las Limitaciones Que podés tener vos Hasta incluso En tu talento Trabajarás más Te formarás más O bien Buscarás trabajo Con mayor insistencia En este momento En Buenos Aires A pesar de las 300 salas No es tan fácil Que una sala Independiente Subsista Claro El gobierno No se caracteriza De la ciudad De Buenos Aires Por fomentar El teatro Es todo lo contrario Es mucho de autogestión Es muchísimo de autogestión Tiene muchas más trabas Que apoyo Del gobierno Y sin embargo Las salas Siguen existiendo Y hay cada vez más Sin embargo Es lo que vos decís Digamos Una ciudad tan cosmopolita Como Buenos Aires Tiene este número Enorme de salas Y en las que calculo Que también Llegará muchísima gente No solo del interior Del país Sino también Como pasa en Buenos Aires Muchos extranjeros A mirar Y a probar Suerte En esos teatros Supongo que será así No sé si Sí, sí Por eso Buenos Aires Es famosa en el mundo Por su corriente De teatro alternativo Es incomparable Es incomparable La gente que Que está dentro Del rubro De todo tipo De ramas Del arte Va Y ve Y ve Teatro No puedes creer O sea Y vas a A un teatro independiente Y ves La cartelera Y ves que hay Una obra los martes Otra los miércoles Otra los lunes Otra los jueves Dos los viernes Tres los sábados Dos los domingos Todas diferentes ¿Vos como espectador Vas a mirar teatro habitualmente? Sí, sí Trato de ir A veces no se puede Pero Por laburo Pero Y tengo muchos amigos Y uno al final Termina como Casi viendo Como los hits Y yendo a ver Las obras de los amigos Que ya no te alcanza el tiempo Entre lo que vos haces Y lo que hacen tus amigos Este Es difícil Nos pasa eso Sí, sí Calle Corrientes Sigue siendo el emblema Del teatro En Buenos Aires O sea El punto de identificación Y a mí me ha pasado Los viajes que me ha tocado Por el periodismo Ir a Buenos Aires A cubrir los partidos de fútbol Un par de veces caí en Montevideo Y Corrientes En Montevideo y Corrientes Hay dos lugares históricos Dos restaurantes históricos Uno es el alo de Buenos Aires Donde va mucho del ambiente cultural Teatral Artístico Musical Y muy cerquita En esa misma manzana Está Pipo Pipo se dice Que es un lugar Donde se rosquea mucho Con política En Capital Federal Y fíjate que están separados Por 50 metros Sigue existiendo eso También De mística De que La gente siga acudiendo A los restaurantes Cerca de la calle Corrientes Para ir a ver A este u otro Digamos Ámbitos políticos O artísticos Sí, sí Ahora se ha diversificado Más todavía ¿No? Ahora por ejemplo En su momento El dueño lo cerró Porque estaba en bancarrote Lo tomaron los empleados Como figura Como una cooperativa Sí Mejor puchero Que comí en mi vida Lo hizo Lalo Claro Sí, sí En esa zona Tenés tres o cuatro Varios lugares Que ahí van Después de De hacer función Este Las estrellas van a comer Y qué sé yo Y bueno Y suele ir A algún público A ver si se puede cruzar Con ellos De hecho lo hace ¿Y cómo te toma ¿Cómo te toma Esta etapa Digamos De la Argentina Cuando hay Tantos actores Que empiezan a dividirse Por la política Y empiezan a tirarse O sea Hasta los que iban Con la misma senda Por la misma senda política Empiezan a tirarse Este De responsabilidades Por fondos Públicos Que se utilizaron Para esto El subsidio de tal Para tal película La pelea de Charri Con Andrea del Boca Que aparece Yanola Que aparece Cada vez se van Se van multiplicando ¿Cómo lo tomás vos? Y si En estas cuestiones Cuando el artista Entra en su ideología Que yo estoy seguro Que vos la tenés Habitualmente Tienen una Una composición Intelectual Una formación Intelectual Importante Cada artista Digo ¿Cómo le juega En contra? En contra Juega El mal destino El uso De los fondos Públicos Para 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 provecho Personal Eso pasa En el arte Y pasa En todos lados En la política En el arte El tema Es que uno Entienda Que El propósito De mi vida Es a través Del arte Manifestar Una determinada Situación Hacer que la vida De los demás Sea un poco Más placentera Ayudar a que Piensen sobre Algunas cosas O simplemente Mostrar algo Que tal vez Está en su imaginario Que ni siquiera existe Generar el asombro Exactamente Yo creo que El problema Es distorsionar Si hay un fondo Que a través De un subsidio Se Tiene como objetivo Fomentar el arte Y se usa Para otra cosa Pasa lo mismo Que cuando Una obra De De hacer Una obra pública Sí Un acueducto Debajo De no sé qué Se utiliza Para otra cosa Es lo mismo O sea La ética Es aplicable A todo A cualquier tipo De De manifestación De lo que hace el hombre ¿Hay artistas K Hubo artistas K Y hoy hay artistas M? ¿Pensás vos? Eso es una cuestión privada A mí no me interesa A mí no me interesa Yo Sí Es parte Como vos decís Vos tenés una cierta Identificación Con Un grupo Político Y yo Con otro Pero Si eso impide Que podamos Trabajar juntos Me parece que ya El resultado Del proyecto No va a ser muy bueno ¿Pensás que hubo en algún momento Esto de Este Porque hay mucha denuncia De A ver Denuncia en la pública Este De Se vieron beneficiados Por tener afinidad política Y hoy Hay otro nuevo grupo Que se ve beneficiado Por tener la afinidad política Antes con el kirchnerismo Hoy con el macrismo ¿En algún momento Lo sentiste? No te voy a pedir nombres ¿No? Pero te digo ¿En algún momento Sentiste que hubo Esa cuestión De cofradía Inclusive? No 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 Acá lo que vale Es Esto es como cuando Los actores Somos muy críticos Con el trabajo De los demás actores Y mayor Es la crítica Cuando el actor Que critica No está haciendo nada Lo que más importa Es la producción Lo que más importa Es Concretar los proyectos Si es con ayuda Del Estado Si es con ayuda De un subsidio Si es una producción Independiente Si es una producción Comercial Si es una cooperativa Lo que más importa Es concretar Tus sueños Que tus proyectos Se traduzcan En un hecho real ¿Sí? Eso es lo que yo valoro Ahora Si es con fondos Que te da hoy El Estado O que le dio El gobierno kirchnerista A otros Está todo bien Está todo bien Nosotros Tratamos de que Todas las autoridades De turno Entiendan Lo importante Que es recibir El apoyo Del Estado Para poder Concretar los proyectos De donde venga No importa Mientras yo sea fiel A mi proyecto Creo que es así Importante Interesante Lo de eso La crítica Estoy pensando Digamos A ver Que el critico Está trabajando Pero si el que hace El que genera la crítica No hace nada Claro Es muy fácil Criticar desde ese lugar Es muy fácil Hablar Ah no Porque estos eran De Cae Recibían apoyo De tal y tal Y por el que lo dice Sabes que No conseguía laburo Porque no se exponía Al riesgo De conseguir laburo Entendés Y se ponía En el lugar Del otro lado Como ahora Puede haber otros Pero lo importante Es criticar A partir de Concretar Tu propia propuesta Ahora Laburaste con Casero Pensaste que Se iba a transformar Justamente En Un formador De opinión Para Un sector Digamos Hoy la grita existe Hay una polarización Realmente Y Alfredo Casero Terminó En una faceta De Opinador Político Pensaste Que podía llegar A ver Un opinador Político U otros Que se van formando En estos últimos años Casero siempre Fue un opinador Político Cuando Fijate La imagen De él Con Esa Esa cara Totalmente Aumentada En chachachá Hace millones De años Ahí era Un gran opinador Político Porque estaba Siendo visto Por millones Y millones De personas Al mismo tiempo Entonces Desde diferentes Lugares Podés hacer Ese ejercicio A veces Ciertas declaraciones Se le trazaba De Satanás En Tato También Claro O sea Hay Por ahí A veces Cuando lo hacen A partir De un lugar En donde No se lo identifica Tanto Con su profesión Ahí puede ser Que haga un poquito Más de ruido Que llame más La atención Pero en sí Ya que lo mencionaste Casero es un opinador Desde Desde la Desde el primer Momento Que tomó Este Estado Público ¿En dónde Te tomó El tiempo La dictadura Al final De la dictadura O el principio De la dictadura Recién decías Que hace Muchísimo Tiempo Que vivís En Buenos Aires En los 70, ¿dónde estabas en la dictadura? ¿Dónde estabas en la actuación? Si es que ya habías empezado a actuar, ¿cómo te tomó ese tiempo de la Argentina? Yo, en la final del Mundial 78 estaba apostado, estaba de guardia en un batallón de ingenieros en Villa Martelli, por ejemplo. Y me tocó estar dentro de una oficina de inteligencia y ver, recibir cierta información que no trascendía por ningún lado. Me tocó tener una relación adolescente también, en esa época con una chica, teníamos 15, 16 años, con una chica chilena que estaba escapada del golpe de Allende. Me tocó ver gente cercana a mí que de golpe no estuvo más siendo jovencitos y no siendo ningún tipo de ejercicio de violencia ni nada, simplemente teniendo una determinada ideología. Me tocó vivir con bastante ingenuidad e ignorancia de lo que estaba pasando y me tocó también distanciarme de muchos amigos porque, lo siento si a alguien le molesta, me tocó negarme absolutamente a anotarme como voluntario para ir a las Malvinas, todas esas cosas, como a ustedes les habrá pasado desde otros lugares. ¿Y hoy, 41 años después, qué pensás, digamos, que es una herida que no termina de cerrar y cada vez, o sea, las cuestiones políticas terminan fomentando de acuerdo a cómo sea la corriente ideológica que gobierna el país, termina flameando la bandera para un lado y de golpe arrancamos foja cero, diría Macri, y termina la bandera girando para el otro wing? Esa cuestión pendular, ¿cómo lo ves desde el punto de vista también de la historia que vivimos todos los argentinos? Yo creo que la violencia es violencia, cualquier manifestación de violencia y cuanto más masiva es, es una demostración de la peor oscuridad que somos capaces los seres humanos. Y con respecto a lo que si fue foja cero o no, foja cero, lo que sea, la imagen más concreta e incontestable, más allá de 30.000, 8.000, el número que le quieras poner, es la imagen de los nietos recuperados. La imagen de los nietos recuperados denota la existencia de un plan que se puso en marcha. De un plan sistemático. Podrán decir, como dicen otros, fue un daño colateral, esto, aquello, pero la imagen de la existencia de bebés que no aparecieron nunca, que después fueron nietos recuperados, demuestra la magnitud del daño y la oscuridad que había detrás de todo ese plan. La última, quiero ir a tu teléfono, mostrame eso porque no solamente tiene el perro que se llama Esteban Vichifuertes y es hincha de Colón, sino que tiene a Laza Valera. Laza Valera es la moto que tiene nuestro invitado. Mirá, escudo de Colón y todo. Mamita, ¿cómo estábamos? ¿Y cómo te encontró? En Buenos Aires, ¿qué estabas haciendo el sábado en el clásico, digamos? Después del clásico que le terminó siendo victorioso para ustedes. El sábado, ah, vos sos de los otros. No sé, porque quité para ustedes. Ay, claro. ¿Vos se noté? Me encontró preparándome para un estreno, casualmente, de esta obra que comentamos hoy y me hizo ir con la mejor energía y dio la casualidad que después fuimos a comer un lugar y me pareció reconocer al encargado del lugar donde fuimos a comer y lo saludo. Y me dijo, vos no sos tal, me dice, lo que me insultó, porque me dijo, no puedo creer que en Buenos Aires me vengo a encontrar con un sabalero justo hoy, obviamente, la tatenga. Así que lejos de tener un descuento nos cobró más. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Javier Miquel hizo con nosotros fuerte el aplauso. Realmente, y lo de Telequino, eso digamos también. A mí me chupó un huevo. A ver, nos vamos con eso de la pausa. A ver, mostrame, digamos, esa participación en esa faceta también como actor dentro de distintos spots publicitarios que hicieron la historia, que son parte de la historia también de la cuestión comercial. A ver. ¿Vanés? Salerno, estuve hablando lo de tu ascenso. No va a poder ser. Mire, el aumento, me bajaron el pulgar de arriba. Encima te quedás sin cochera la semana que viene. Se la dan a días. Ups, pastelera. Es como la última. Salerno. Me parece a mí otra está chupando un huevo. ¿Y si esta semana te toca a vos? Pelequino, 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 Pelequino. 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 Gracias.